¡Oh! Estamos a 14 de agosto, fecha señalada en Cabezón de Pisuerga. Y lo que hay que hacer es disfrazarse. Si no me has disfrazado. ¿Cómo que no? Voy de Clark Kent. Bueno, pues aquí me tienes de servicio. Y lo que queremos saber es el ingenio para disfrazarse. Egipto está en Cabezón de Pisuerga. Nosotros vamos de Mario Kart. Vamos de Monstruo SEA. Pasarela de París, aquí tenemos las últimas tendencias. ¡Vamos de Mimos! ¿Algo más? ¡Que viva el Resacor! ¡Viva! Lo que te enseñan en Amazon antes de refirirlo. Y esto es lo que te llega, ¿no? ¿Qué te has pasado? Eso, quítalo. Eso no lo saques, borra. Charlie, muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Les tienes bien amaestrados. Vosotros habéis dicho durante el invierno, hay que engordar un poco porque si no, no nos entra el disfraz. Hombre, claro. Es que hay que sacrificarse por el equipo. ¡Cómo se ha puesto el pueblo! ¡Hola! Aquí es Olivia, la protagonista de todos. Y hay una peluca, que lleva una peluca, pero que es calvo. Nosotros vamos de girasoles. El nombre de la peña hemos puesto. De futbolistas, vamos. Este es el portero. Yo soy portero, no es que voy a azul para la disfraz. ¿Cómo pesasteis en el disfraz? Nada, a ver. Pues no sé, vimos un partido y se nos ocurrió. A ver, la delantera tendríamos a Luis Suárez. A Lozano. A Coutinho. Venga, seguíamos por aquí. Tesco. Messi. Tony Gross. De Leal y Quante. Salah. Pues viendo la peli dijimos que era una buena idea. Y dijimos, pues de monstruo desea que es muy original. A ver, muéstranos lo que tenéis. A ver, por aquí está... El monstruo. Zully. Se llama Zully. Y el otro, Mike. Y tú eres la niña. Yo soy Mario. Ella es Luigi. Quarluigi. Daisy. Pete. Ya estáis viendo un poco lo que hay. ¿Consideráis que habéis acertado este año? Yo creo que sí. Por lo menos nadie ha repetido disfraz. Y por favor, que saque el coche, que ha sido gran mérito de los chicos, por favor. Esto es lo que más se va a llevar, ¿verdad, chicas? Claro que sí. De Gucci. Todo de Gucci. Claro que sí, guapo. Todo marca siempre. Muy bien. ¿Cómo os llamáis como peña? La secta. A ver, es que mira. La peña de desafío tiene que contar algo muy importante. Y es que tenemos una mascota que se llama Andre. Está hasta disfrazado, ¿eh? Está disfrazado. Y es que le tenemos hace mucho tiempo y nos hacía mucha ilusión presentarle. Me imagino que esto es un atracón que estabais, que decíais, quiero chocolate, quiero Nutella. Estabais comiendo y si nos disfrazamos de esto. Dijimos, venga, pa'lante. ¿Qué quiero una Vespa? ¿Qué quiero una Harley? Pues aquí las tenemos todas. Aquí lo estamos viendo. ¿Cómo estamos cada vez superándonos un poquito más? ¿A quién se le ocurrió esta locura de que las mujeres llevan la Vespa y los hombres la Harley? A todas. A todas por igual. Ya lo teníamos esto hace años pensado, pero era un poco difícil hasta que lo hemos logrado. ¿Cuál es más fácil de hacer, la Vespa o la Harley? Pues hombre, la Vespa es mejor. Tiene menos problema. Habéis oído, dice que la Vespa es más fácil de hacer que la Harley. De eso es nada, que las hemos hecho casi nosotros. ¿Qué decimos? Eh, eh, mentira. ¿Echáis gasolina o qué echáis? Lo dejamos ahí, ¿vale? Lo voy a decir mañana. Somos los heladitos de la Peña Tikitaka de 2018, de este año. A ver, es un intento de extraterrestre. En el intento se ha quedado. Así hemos quedado. Tal cual. Cosiendo mucho, cosiendo mucho. ¿Cuántas horas hemos dedicado? Uh, limpiditas. ¿Estás enterrada? A ver, sí, has encontrado una ventana. Tienes que salir por ella. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te gustaría ser Mimo de mayor? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal, caballero? Aquí estamos, hijo, en las fiestas de Cabezón, las mejores fiestas de la comarca. Tienes un pecho llamativo. Me ha costado lo mío, ¿eh? Me ha costado lo mío. Mucho gimnasio. Mucho gimnasio. ¡Háblame de tu tropa! Pues mira, venimos a salvar el pueblo, porque como estamos en crisis, venimos a salvar el pueblo. El pincho, la invitación de Batman. Bueno, tengo aquí un poco de todo. Esto es una puta mierda de tío. Ya, ya, pero mira, mira. Mira un momento. Juntales un momento a los dos Batman. Digámoslo así. Eh, esto es lo que te enseñan en Amazon antes de refirirlo. Y esto es lo que te llega, ¿no? ¿Aquí te has pasado? ¿Eso? Quítalo. Eso no lo saques, morra. Off, off. Que no me grabes que te rellego. La casa de la moneda de cabezón de pisuelga está en peligro, ¿verdad? Sí, desde luego. Vamos a robarla entera. Mucho amor, por favor, ¿qué es lo que necesitamos? Mucha paz. Bueno, somos fugitivos. Un voto para ganar. Un beso para todos, amor. Un voto para ganar. ¡Vamos! ¡Soy un robo! ¡Sobrame la suerte! Pues aquí estoy con Mariana y con Elena. Muy buenas, chicas. Hola. Son las reinas. La primera pregunta que os hago. ¿Dónde está la tercera reina? Pues está mala. ¿Cómo se llama? Esther. Esther, un saludito. Que se te echó de menos, ¿no? Sí, a la coronación no puede faltar a la noche, pero ahora no podía. Muy bien. Pero ahora lo que os quiero preguntar. Viendo, estamos viendo ahora mismo en imagen lo que es toda la fiesta, lo que es toda la gente disfrazada. Pero, ¿qué es esta? ¿Estamos a gusto aquí o ahí entre todos ellos disfrutando y yendo disfrazados? Hombre, son cosas muy diferentes. Para un año esto está muy bien. Lo vives y es la experiencia. Pero ir ahí abajo es diferente. Es la fiesta, el ambiente de fiesta. Sí. Tenemos ya ganas también de volver ahí. Es que son dos años sin salir en el desfile y pues gusta mucho salir. ¿Qué es lo que más os gusta de todos estos días en los que os toca ser reinas? Pues lo bonito que es, no sé, nos gusta ver las fiestas de otra manera, la coronación es muy bonito, es muy emotivo y luego pues a todos los eventos que hay que ir a representar al pueblo pues es muy guay. Sí, se sale todos los días con la banda y la corona y pues es otra manera de vivir las fiestas. Y vosotras ya dejáis de ser reinas. ¿Qué es lo que más os ha gustado de este periodo? Pues la manera de vivir las fiestas que ya no las vas a volver a vivir así y es un recuerdo pues que se queda para siempre. Pero ahora hay que dejar a otras pues que vivan la experiencia. ¿Cómo se llaman las reinas entrantes? Se llaman Mónica, Paula y Lucía. ¿Consejos para ellas? Que lo disfruten a tope, que lo vivan lo mejor que puedan y que lo disfruten un montón porque es único, es un año y hay que disfrutarlo. Muy bien. Pues decid que el año que viene nos encontraremos aquí pero mientras tanto a disfrutarlo mucho. ¡Cidripeña! ¿Cuál es la peña más buena y mejor? ¡Cidripeña! ¡Panavín! 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 ¡Cidripeña! ¡Y nada más! ¡Rayo mayacaño! ¡Rayo mayacaño! Bien. Y como buenas gaysas ¿dais masajes de verdad? Los masajes se pagan aparte. Esto tienes que venir al marranero por la noche y lo vemos. ¿Cuál es vuestra especialidad en masajes? El tailandés. ¿En qué consiste el tailandés? ¿Cuál? ¿En qué consiste el masaje tailandés? Algo muy específico, la espalda para las piernas, pero para relajar el cuerpo. Vamos a enseñar el secreto de los faraones. A ver, ¿cuál es el secreto? Enseñárseles, enseñárseles. ¿El secreto del faraón? Madre mía, muy bien. ¿Se da cuenta de lo que dan los críos? Sí, sí. Muy bien chicos, ¿lo habéis hecho vosotros? ¡Sí! ¡Sí! ¡Adiós! 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 Para que conste, infusión de menta poleo, nada de alcohol. Lo que mola ahora, lo que está de moda, es la infusión. ¿Es una infusión seguro? Te creo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Infusión! Muy bien, como tiene que ser. ¡Hombre! Te ha tocado trabajar este año. Sí, me ha tocado, qué guapa estás. Divina de la muerte. ¿Quieres una infusión? Se lo pasa a uno bien en cabezones, en este día sobre todo. En este día y en cualquier otro. Nos lo pasamos siempre bien. Vamos de saco de gominolas, pero la más dulce no te la enseño. ¡Venga! 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 ¡Arriba, Trapinares! Y ya estamos llegando al final del reportaje Hemos conocido todos los disfraces de este año 2018 En cabezón de Pisuerga Pero vamos a conocer los ganadores El tercer puesto es para... ¡El segundo puesto es para... ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Hasta la NASA está pendiente Vamos a conocer ahora el primer puesto ¿Quién creéis que ha ganado? Pues la Kripta En verdad hay muchísimos que están muy bien trabajados Uno, di uno La Kripta La Kripta La Kripta Que van de... De la fábrica de chocolate Por ejemplo, la fábrica de chocolate Los egipcios también están bien, ¿no? Los que van de gris, por ejemplo Los que van de gris, bueno, pues... Ah, pues son como marcianos También los marcianos Pues estas son las opciones, pero el ganador es... ¡Marta! ¡Marta! ¡Mirad! 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 Bueno, pues ya nos despedimos aquí con la charanga, por otro lado, por unos buenos churros, unos churros con azúcar, lo mejor que hay, ¿eh? Exactamente, sí. ¿Te gusta mi fran? No. ¿No? No. Bueno, pues nada, el año que viene me lo trabajaré un poco más. ¿Te hago uno para mi fran? Le cojo la palabra, ¿eh? Vale, no te preocupes. Pues el año que viene con usted voy a disfrazar. Venga, pues nada, nos despedimos. Chao. ¡Valcubión! Bueno, pues ya prácticamente cerramos el bar, de momento, por este veranito. Nos vamos, ya estamos preparando también las fiestas de Valladolid la semana que viene. No se pierdan el martes porque tendremos al alcalde de la ciudad de Valladolid aquí en la 8 para hablar de toda la actualidad, entre otras cosas, por supuesto, de las fiestas. Y luego volveremos con algunos cambios en la temporada siguiente. Que pasen un buen final de verano. Y cojan fuerzas. Nos vemos en fiestas. Chao. ¡Gracias! Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos sin dedicarle más tiempo y el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad, a quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti, mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón, bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras, soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma adentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras, soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma adentro. Es necesario revivir para poder saborear Encajo las ideas, reflexión para mejorar Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos No le dedicaré más tiempo pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz A los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar A todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual A quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir A ti mi compañero que tienes alma pura que es tu corazón bondad Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro Y tienes en los ojos ir a soles y cuando me miras, si la estrella que más brilla Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila y siento tanta calma adentro El progreso y la condición humana requieren Inapelablemente que exista gente que se sienta en el fondo feliz Inapelablemente que exista gente que se sienta en el fondo feliz